Música Kylian Mbappé, el delantero de la selección francesa de 19 años de edad, es una de las armas fuertes y la joven figura en el elenco que dirige Didier Testram en esta Copa del Mundo. Mbappé, quien disputará la final ante Croacia este domingo en Moscú, lleva 3 goles anotados en 6 partidos a lo largo de esta cita mundialista, tras un total de 444 minutos jugados. El atacante, delantero del PSG, es la gran revelación del fútbol francés, quien nació en 1998, meses después de que su país se convirtiera campeón del mundo. Mbappé ha sido clave en Francia durante esta Copa, por ejemplo en cuartos de final ante Argentina al anotar 2 goles en la victoria 4-3. El futbolista tendrá la oportunidad de escribir historia si logra el título, aunque no superará a Pelé como el campeón más joven. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.